Entrenar en casa es uno de los grandes lujos o necesidades dependiendo de tu situación. Algunas personas tienen que entrenar en casa porque no pueden costear una membresía o no tienen un gimnasio cerca. Algunos otros les gusta entrenar en casa y han creado un gimnasio casero que les da más comodidad para poder ser más constantes con su entrenamiento. De cualquier forma, independiente de tu situación, si entrenas en casa, hay 5 cosas que debes comenzar a hacer y se las voy a mostrar hoy. Algunos piensan que entrenar en casa significa no poder construir músculo y eso es lo más tonto que haya escuchado. De hecho, dediqué todo un programa, el programa Athlete Zero, el cual no requiere bandas, ni barras, ni banca, nada de equipo en lo absoluto y su principal enfoque es ayudarte a construir músculo. Así que hoy te voy a mostrar algunos de esos principios del programa para este video y cómo puedes comenzar a desarrollar seriamente músculo entrenando en casa. Pero debes de hacer estas 5 cosas, así que comencemos. Lo primero que tienes que hacer es comenzar a observar tus alrededores. Hay muchas cosas que te pueden proveer opciones de equipo que nunca se tuvieran ocurrido en primer lugar. Mira algunas de las formas en las que puedes utilizar las cosas de tu casa para ayudarte a tener más opciones de ejercicios. Aquí estoy usando una barra de cocina para hacer ejercicios de bíceps. Y este ejercicio es difícil y no hay diferencia entre hacerlo de esta forma o con una barra en el gimnasio. El ejercicio es el mismo y los beneficios igual. O aquí, donde uso la esquina de la barra de la cocina para hacer trabajo abdominal como en una silla del capitán. O fondos. Ciertamente podemos desarrollar el cuerpo con un fondo porque sabemos qué tan efectivo es para la parte alta del cuerpo. ¿A quién le importa si estás usando barras para fondo o la esquina de la barra de la cocina? O puedo usar los muebles aquí para hacer una extensión de tríceps con peso corporal o una variación más avanzada de la flexión. O incluso con este mueble frente a mí, puedo hacer step-ups y otras cosas, amigos. Abran los ojos. Hay tantas cosas alrededor que te pueden permitir añadir más ejercicios a tu arsenal para tus rutinas en casa y, por lo tanto, mejorarlas. Lo siguiente que debes hacer es hacer que tus ejercicios sean difíciles a cada oportunidad. Mira, yo puedo hacer muchas flexiones. Y el hacer muchas flexiones definitivamente puede ser una rutina en sí. ¿Pero me dará la sobrecarga necesaria para desarrollar músculo? Seguramente no, especialmente si estás acostumbrado a hacer muchas de ellas. Así que comencemos a buscar variaciones más fuertes de las flexiones. Este es un gran ejemplo. Uso la esquina, solo una pared, para lo que llamamos flexión a un brazo apoyado. Ahora puedes sobrecargar con un brazo a la vez y asegurar el estar haciendo más trabajo. Y te puedo decir algo. Tal vez seas capaz de hacer 30, 50, 60, 70 flexiones. Intenta esta variación y te garantizo que estarás haciendo muchas menos y, por lo tanto, obteniendo más trabajo en un periodo más corto de tiempo. Número 3. Siguiendo el mismo concepto. Entrenar hasta el fallo. Número 3. Yendo con el mismo concepto. Comienza a entrenar hasta el fallo. Y lo que significa es que dejes de contar. Si piensas que contar repeticiones va a igualar una rutina intensa, olvídalo, porque muchas veces contar es la mayor desventaja que tenemos. Detenerte en la doceava, porque se supone que te detengas en la doceava, debido a que alguien te dijo que te debes parar en la doce, no te va a dar esas repeticiones extras y aún puedes hacer más. Y esas repeticiones extras, esas las cuales cuestan más trabajo, son las que más te van a dar beneficios. Así que deja de contar y comienza a entrenar hasta que no puedas hacer más repeticiones. Eso dictaminará el final del set. Y ahora para la parte de vestimenta en este video. Las playeras son opcionales y los calcetines son obligatorios. A lo que me refiero es que si dejas de pensar en que debes de tener los tenis puestos todo el tiempo, has desbloqueado una gran gama de ejercicios para hacer. Muchos ejercicios que utilizan tus calcetines en una superficie resbalosa. Puede ser piso de loseta, de madera, de linoleo, sin importar lo que tengas, pero alguna superficie en la que tus calcetines se deslicen. Y ahora tenemos opciones como esta. Este ejercicio de cadena cerrada para desarrollar los tendones de la corva. De hecho, esta es una versión muy difícil de un ejercicio para trabajar los tendones de la corva. Y es posible hacerlo debido a que podemos deslizar los pies sobre el suelo o podemos cambiar totalmente el enfoque hacia algo más como los abdominales. Aquí tenemos el deslizamiento abdominal serpentina. Y de nuevo, es posible debido a que utilizamos los calcetines sobre el suelo. Este es un ejercicio intenso que trabaja el abdomen y los oblicuos. Y es realmente simple de hacer una vez que te quitas los tendis. O te puedes quitar la playera y usarla para algo como esto, un jalón hacia abajo para la parte superior del cuerpo. Este es uno de mis ejercicios favoritos jalando hacia abajo con los brazos rectos para la espalda que ahora podemos hacer con un poco de creatividad y usando nuestra propia playera. Así que deja de pensar en lo que no puedes hacer y comienza con lo que sí puedes hacer al solo reinventar tu propia guardarropa al hacer estas rutinas. Por último, pero no menos importante, el mayor consejo que les puedo dar es que si van a ejercitarse en casa, es que hagan algo. Verán, hacer nada no es una opción. Si haces algo, vas a empezar a exigirte más allá de donde estás hoy. Y lo que más odio son las excusas para no hacer nada. No tienes ninguna. Y como mostré en el video, hay muchas cosas que puedes hacer para convertir tu casa en un mejor gimnasio del que ya es. Y si comienzas a tomar más en serio tu rutina y empiezas a amar los resultados que obtienes, tal vez vayas a invertir en un pequeño gimnasio casero, y eso tampoco necesita mucho equipo. Puedes lograrlo y de hecho puedes hacer el sistema de entrenamiento completo AthleanX con solo una banca, una banda de resistencia, una barra para dominadas y algunas bancuernas. Eso es todo lo que necesitas y no te costará mucho. Pero claro, si estás buscando una opción que no requiere equipo en absoluto, ya lo mencioné amigos, el programa con peso corporal Athlean Zero ni siquiera requiere una barra de dominadas y sí, el enfoque principal es desarrollar músculo. Así que en AthleanX no creemos en excusas, creo en darles soluciones que necesitan para ponerse en forma para lo que sea que están entrenando. Para encontrar más información, visiten athleanxespanaw.com y vean nuestro sistema de entrenamiento. Mientras tanto, si encontraron útil el video, asegúrense de dejar sus comentarios y pulgarles arriba. Sea lo que sea que me quieran ver hacer, ya sea en un ambiente casero o en el gimnasio, déjenmelo saber y haré mi mejor esfuerzo para hacer un video de ello. Ok amigos, estaré de regreso muy pronto. ¡Gracias!